El noticiero matutino AM Diario, que conduce Lucero Rodríguez Ovilla y que se transmite por las plataformas digitales de Diario TV Multimedia, cumplió tres años al aire. Estoy muy satisfecho de estar en la celebración de este tercer año de aniversario, pasa muy rápido el tiempo, desde que iniciamos con todo este proyecto multimedia a través de todas nuestras plataformas que tiene el Diario de Chiapas, Diario de Chiapas TV, Diario de Chiapas Radio. En medio de una pandemia por coronavirus que ha trastocado a la sociedad, AM Diario está de pie como cada mañana para informarle los sucesos trascendentales que describen a Diario la historia de Chiapas, de México y el mundo. AM Diario vino a renovar esta parte digital y con ello comenzó una serie de más de 10 producciones que actualmente tenemos en Diario de Chiapas Multimedia. Y como bien lo comentaba, ahora ampliamos hacia la frecuencia modulada, el 97.7 de FM. Este miércoles, el director general de Diario de Chiapas, Gerardo Toledo Coutinho, celebró no el logro de un equipo, sino de una familia comprometida con la información. Da mucha satisfacción también que compartamos este esfuerzo informativo con todos los que nos escuchan a través también de la frecuencia modulada, del FM, de la radio abierta, a través de nuestra nueva estación 97.7, que les invito a todo el auditorio a que nos escuchen, a que nos sigan y nos sintonicen. En el marco de esta celebración, también anunció nuevos proyectos de la casa editorial y anticipó el lanzamiento de contenidos innovadores de la radio del diario, que se sintoniza a través del 97.7 de frecuencia modulada. La parte de radio tendrá también compartida un proceso, será un proceso de selección entre qué contenidos estarán en radio y qué contenidos se quedan en multimedia. La idea es generar un abanico de oportunidad para nuestro auditorio, para que sepa que hacia cada uno de los segmentos de información en los que nosotros estamos presentes, para proveerles de ello. Y hablo de información, no solo la parte política, no solo la parte social, sino también la parte amena, la parte de diversión, la parte de salud, la parte deportiva. Entonces, en cada uno de estos segmentos, nosotros tenemos presencia a través del diario TV Multimedia, a través ahora de la radio del diario y a través de nuestras páginas impresas. Diario TV Multimedia